No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamoré No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamoré Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Ella tiene una cosa que amarrar Ella tiene una chocería Ella tiene una cosa que amarrar Ella tiene una chocería Anclé mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Anclé mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Hasta puedo oler su perfume Ay, 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 al que a veces no la tenga cerca Es que ella tiene una cosa que amarra, que ella tiene una chulería Es que ella tiene una cosa peligrosa Y todo el mundo gozando Ella tiene una cosa que amarra, que ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra, que ella tiene una chulería ¡Cachimbo! Con mucho cariño para toda mi gente Green Master ¡Cachimbo! 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 big Let's do it Any Ella tiene una cosa que amarras, ella tiene una chonquería Ella tiene una cosa que amarras, ella tiene una chonquería